¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Sí, bien, es un nuevo video. Ya por fin haremos el How To. Al fin, al fin. No sé para inglés. Es que hay unas cosas que estaban arreglando aquí en la casa. De hecho, si escuchan mucho ruido, como las casas son nuevas, todos se están arreglando. Sí. Pero pues nosotras ya terminamos. Faltan de nuestros cuartos algunas cositas, pero se las vamos a pescar. Ahora el How To empezará de arriba a abajo, ¿ok? Entonces, vamos a teletransportarnos a la terraza, ¿ok? Con un abrazo. Una, dos, tres. Un abrazo, una cachetada. Se me fue. Yo les voy a mostrar la terraza porque ahorita Dafne va a mostrar su cuarto, ¿ok? Entonces, la terraza, pues ustedes ya la conocían. Eh, ya se las habíamos enseñado en un video, pero ¿por qué no? Por si no habían visto el video. Pues haz de cuenta que la terraza es nuestro lugar para descansar. Nos compramos estos sillones. Que estos sillones están muy bonitos para pasarla aquí, estar sentados, están muy cómodos. Esta es un... ¿cómo se le llama, hermano? Fogata. Una fogata que nos regaló nuestro tío Chris de Houston. Ya lo han conocido en algunos videos, pero ha salido poquito. Después lo vamos a ver próximamente, entonces se los vamos a presentar otra vez. Mi mamá tuvo la idea de poner esto en la pared, que la verdad se lució, porque sí le da un toque súper distinto. Este es un proyector que se pone en cualquier lado. Entonces, si queremos ver una película o queremos traer al novio para ver una película juntos, ponemos este y el proyector está allá. Ahí me gusta más cuando está de noche, se ve bien padre. Pues la mesa para comer es igualita a la silla, bueno, al sofá que compramos. Esta es la barrita, estas son las sillas de la mesa, todo aquí ya lo tenemos guardado porque pues solo lo ponemos bien cuando tenemos alguna reunión. Y este es el asador de mi papá. Como todo regio hay que tener un asador. Que no está limpio, regio que se respeta, tiene carbón también, aunque su asador sea de gas. Lo que no vieron es que nos compramos una nueva hielera aquí y nuevas mesas. Y pues esto es lo que tenemos en la terraza, un bote de basura para meter a Dafne. Vean, el techo se ve bien bonito, este lo mandamos a hacer también. Este lo mandamos a hacer con los abanicos y todo y se ve muy bonito, la verdad. Y también pusimos esta reja que ven aquí, porque estaba solo hasta aquí, pero que los niños no se van a estirar. Ahora sí, hermana. Primero, ¿por qué hay un bote ahí? Como estaba limpiando, tuvieron que poner mi bote, la ropa sucia que es este, y mi tapete, vamos a ponerlo de una vez. Ok. Este es el baño. Y ya cambió mucho. Ya tiene puerta. Miren que vean todos los cabones que Dafne utiliza y shampoos. Dafne puso estas y yo aquí le puse esta macetita de Friends, esto que la neta no sé qué es. Una macetita acá, una torta de Friends, un reloj que ni pila tiene, otra macetita. Esta ropa sucia que me puse hoy. Dafne cochina. Mi tapetito, aquí son toallas, mi bata y esta cosa yo me la pedí porque como pueden ver siempre tengo muchos productos, cremas para el cabello, perfume, para la cara, entre otras cosas. Este que aquí puedes sacar. Le haces así al cepillo y saca pasta que lleven todo un macho. ¿Y qué tienes ahí abajo, hermana? ¿Qué escondes ahí abajo? ¿Qué escondes ahí abajo? No lo veo aquí abajo, no lo veas, tengo que comprar cosas para organizarlo. Sigue tu cuarto, hermana. Aquí en mi cuarto inicial está la bufanda de Grifito, ya no sé qué decirlo. ¿Y por qué la tienes? Porque me gusta Harry Potter. Vas entrando, a la izquierda hay un cartelón de Sirius Black. ¿Has visto este mago? Este me lo regaló mi novio. ¿Quién le pegó esto? ¿Quién fue? ¿Susy? Este me lo regaló mi novio el segundo día que nos vimos. Es de mi canción favorita, no más que son los que le hicieron escribir un mal de Neighborhood. Aquí está. Yo, o sea, este perro lo tenía en el anterior cuarto, no lo podías hacer de él. Me encantan los espejos. Aquí escondido está mi escalera. Saben que te chaparra y te puedo bajar cosas. Yo pedí cortina transparente. Hay que prender los focos. Mi papá aún no me apuesta a las cosas que van aquí. O sea, si yo meto el dedo me le crocuto. Y aquí tenemos lo que es la tele. Tenemos este, ¿cómo se diría? Eh, póster. Bueno, digamosle póster de las casas de Harry Potter. Aquí, como hoy acabo de usar la plancha, pues la puse aquí, está conectada. Eso se ve chido. Aquí tengo mi tocadiscos. Este que lo armé con mi novio que es Batman. Este que es un adorno de Lego de Batman, pero a la vez es una lámpara. Mi refe que ya me quedaron todos mis chocolates. Solo me quedan los jugos de naranja, uno de Santa Clara y Coca. Este hermoso tapete de mariposa. Aquí tengo mis crocs. Vean, están bien padres. Aquí tengo un osito cariñosito. Harry Potter, la D, un panda. Tengo una lámpara de Harry Potter. Y unas bocinas para que suene toda la música. Aquí están creadas varios... ¿Cómo se les llamaste? De la cámara... Instantánea. Instantánea. De todos instantáneas. Tengo aquí... De todos. Aquí tengo de todos. Acá. Yo no quiero que estén estas dos cosas, pero por el momento tienen que estar. Aquí tienen cosas. O sea, mugrero, Dafne tiene. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí tengo lentes. Aquí tengo brochas. Este vaso lo encontré. ¿Sabes su nombre, hermana? ¿Dónde? En las cosas que vendían a cuántos centavos ahí en Estados Unidos? A 50 centavos. Es una frase que dice Siris Black, que está ahí. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que importa es la parte que elegimos para actuar. Es quien realmente somos. Que significa que todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que tú quieras escoger, el lado que tú quieras escoger, es lo que nosotros realmente somos. Por ejemplo... Qué inspirador, hermana. Tiene luz y oscuridad. Qué inspirador. Lo escucho y me dan ganas de dormir. Qué bueno. Aquí está mi termo. Gracias a esto ahora tomo agua. Aquí tengo mi joyero. Tengo varias pulseras, aretes. Tengo... De hecho, por si no lo sabían, yo fui la que se quedó con el giratiempo. Me lo dio Magona God en segundo año. No estoy confundido con Hermione. Y aquí tengo un espejito. También este espejo lo tenía en mi cuarto anterior. Aquí tengo un cuadro de pintura. Está muy bonito. Son varias marcas. Aquí tengo mis perfumes. Este lo uso diario. Este lo uso cuando salgo a un lugar elegante. Este también cuando salgo a un lugar elegante. Este también a veces de diario. Y estos son mis bebés que ya no quiero usar tanto porque son los de Ariana Grande. Gary's a Woman y Moonlight. Aquí tengo maquillaje. Maquillaje, maquillaje, maquillaje. Aquí lo del cabello. Cepillos, esto del cabello y aquí máscaras. Aquí tengo ropa que no he guardado en mi closet porque ya no me cabe nada. Pero acá tengo libros de la prepa. Mi bote basura. Este me lo compré ahí en Estados Unidos nomás que nada adornado. Pero son bolsas mías. Y acá que es mi lugar favorito. Aquí tengo discos de vinilo. Fotos con mi novio. Una varita. Que Juancho me debe la varita que le presté. Y la que soporte. Aquí tengo los libros de Harry Potter. Acá otros libros que son mis favoritos. Aquí tengo fotos también. Aquí estoy con mi abuelita. Con mi novio. Con esta wey. Y atrás mi otro novio. Con Nani. O sea, a mí me dices wey a Nani Nani. Con Marcoas. Pero es con mi abuelita. Y como saben, yo amo al Pato Donald y a Daisy. Aquí tengo los muñequitos. Que la vez pasada nos salió en el calendario de Adviento de Disney, de Navidad. Aquí tengo una foto con mi novio. Y un niño. Muy icónico. Estas fotos fueron las que mi novio usó cuando me propuso matrimonio. Cuando me propuso ser su novio. Que las puso en la cama y yo las guardé. Ay, qué bonito. Y esto me lo pedí en Shane. Pensé que iba a estar más grande. Pero estaba chiquita. Entonces ya lo voy a pegar ahí. Este, yo le había comprado este mueble para poner libros. Pero pues aquí los libros no caben. Me mintió la caja. Pero miren. Aquí hay velas. Este es de unicornio. Bueno, gaticornio. Y luego, hermana, yo los prendí. Y puse aquí la vela. Y se quemó abajo. Bueno, vamos a ver cómo se quemó. Oh, oh. No pasa nada, no se nota. Le voy a decir a mi mamá. Ya le dije yo. Acá tengo el disco de The Neighborhood, Wipe Out. Y antes le decía Wipe Out. Pero mi novio me dijo, es Wipe Out. Me equivoqué. Pero es mi disco favorito. Es mi álbum favorito, Maldon. Los tres cejones son cosas de Harry Potter, mi carta. Todo de Harry Potter. Y aquí también tengo una varita. Que es la varita de Ron Weasley. De este lado, primero tenemos dos recuerdos. Hermana, espera. ¿Qué es esta foto? ¿Le estás mordiendo la chiche? Sí. Cada quien. Ajá. Tengo algo escondido. Porque los niños entran. Si yo no tuviera la mano, los niños ya me lo hubieran agarrado como mis chocolates. Qué mala tía eres. Soy mala. Soy mala. Aquí tengo recuadros de Harry Potter. Yo quería comprar de que las siete recuadros de las siete películas. Bueno, los siete libros, perdón, porque son ocho películas. Pero nada más me encontré estos dos que es el principio y el final. Entonces dije, ah, primero los voy a poner que están bien padres. Aquí abajo tengo estas cajas de Ariana Grande que son de los perfumes. De Ariana Grande. El perfume chiquito. ¿Dónde está el perfume chiquito? Ahí sí está en el carro de mi novio. Te lo deje. Él me dijo, deja algo tuyo. Y dije, ah, te dejo mi perfume chiquito. Este es muy preciado. Porque es de Ariana Grande. Acá tengo esta bolsa que dirán. ¿Por qué ya tienes arena acá? Aquí tengo cartas. Eso se copió de mí. Estas son las cosas que pone en los ramos. Puedo ser tu novio. Aquí está. Para la gente que me pregunta. ¿Por qué Mario se tardó mucho en pedirte ser tu novia? Bueno, gente. Es que en un instante a mí me castigaron porque yo hice algo malo. Y mi mamá al castigarme me dijo, no vas a poder ver ni hablar con Mario. Y yo, ah. Entonces duramos tres meses sin podernos ver. Y Mario se aguantó y yo también me aguanté. Nos esperamos uno al otro y ya somos felices. Así que si te prohíben estar con tu novio y lo amas mucho, mucho de verdad, aguántate. Seguimos con mi cama. Así como caen las morras. Seguimos con mi cama. Bueno, aquí arriba de mi cama está... Esto no es un libro, es mi iPad. Y mi compu. Acá están mis bebés, que son mis peluches. Estos son de los ositos cariñositos. Este, saben que me encanta este oso, vean. También tengo una con la que te doy horas, que es de ese. Este que me lo compré en Nueva York, que se llama Brooklyn. Para los que no seguían desde hace mucho, le pusimos Brooklyn. Hufflepuff. Aquí está mi almohada de Robert Pattinson. Un poquito. Darth Vader. Y este se lo había comprado para darse en los regalos a mi madre. Nunca se lo regalé. Acá tengo una bucina de arena grande. Y puse estos foquitos, déjame los prender. Y así. Acá está mi closet. En este lado tengo muchas hoodies. Y aún me faltan. Ahí no puedo meter esos. O sea, ya ni le caben. Ya no me cabe ninguna hoodie. Calzones. Bras. Calceta. Aquí tengo mi ropa de ejercicio. Playeras. Top. Ya no me cabe nada. Ni puede salir el cajón, hermano. Aquí hay pijamas. Y aquí shorts. ¿Ustedes lo acomodarían de esa manera o diferente? Yo lo acomodo de diferente manera, pero últimamente no tengo de qué tiempo. Aquí tengo lo que son los zapatos. Tenis, tenis, tenis. Tenis, chanclas, tenis. Mira estos. Hermana, estos nunca los usas. Están bien bonitos. Si los uso cuando quedan con mi outfit, los uso. Estos son tenis de Harry Potter. Están bien bonitos. Acá tengo un mugrero también porque ya no me cabe. Tenis, tenis, tenis. Y un mugrero acá. Miren eso. Me gusta que la puerta se cierra así. Con magia. Acá tengo otras dos puertas. También tengo muchas cosas. Todo eso lleno de pantalones. Aquí son tops, blusas, chaquetas, etc. De este lado son vestidos. Acá son también pantalones y aquí son faldas. Ahora vamos con la parte de arriba. Aquí tengo nada más y nada menos que mis cajas de los osos. Porque a mí me gusta. O sea, ahí puedes acomodar tenis, pero tienes las cajas de los osos. Las cajas de mis osos. Tengo gorras. Acá tengo un mugrero. Miren, esta es la que les decía. Que también es del peluche, porque a mí me encanta esto. Acá tengo ganchos, colchas y tapete para hacer ejercicio. Acá tengo chanclas y botas y tacones. En esto, chicos, con esto concluyo lo que es mi cuarto. Es lo que más les gusta. Comenten aquí. Ya. Seguimos. Ahora de mi cuarto vamos a bajar al segundo piso. Y vamos al cuarto de mis papás. Bueno, primero que nada la lavandería. Esto va a ser rápido. Aquí están la lavadora y secadora. Y tenemos todo para lavar. Es un cuarto chiquito. Aquí no me gusta entrar. El cuarto de mis papás. Es el más grande. Tenemos a un señor que está dormido. Que está con el celular prendido y está dormido. Me arrubia, me arrubia. Le ofrezco 100 pesos y nos deja ver sus videos likeados de TikTok. ¿100 pesos? ¿Hace un poquito? Daphne ya se desvió. Primero que nada mis papás tienen estos cajones en donde aquí guardan cosas. Ah, ¿neta? Aquí mi mamá me robó el corta uñas. Yo soy como una señora. A mí me salen las uñas encarnadas. Entonces cada semana me tengo que cortar las uñas porque si no me duelen mucho los dedos. Entonces mi mamá me pide el corte de uñas y no me lo regresa. Es como Daphne, me pide la Dyson y no me la regresa. También tienen esta lámpara. Mi mamá tiene este inhalando de comida. No sé cómo se diga que la mano toca si se carga el celular. Tienen su cama. Tienen el de este, el clima. Y acá tienen una tele. En la otra casa, en la sala, teníamos esta tele. Mi papá se la trajeron para acá. Vean qué sexy. Me veo. ¿Qué sexy? Ay, perdón. Me distraje con mi guapura. ¡Nata me lo juras! Acá tienen lo mismo. Tienen un cajón. Ah, mira. Que no sé qué guarda mi papá. Mi papá acá tiene su triplié. Triplié. ¿El qué? Su tripié. Ay, casi rompes el celular de mi mamá. Aquí no pasa nada. Digo a mi papá. Pero quiero que vean el celular de mi papá. Es una tablet. Y se dobla. Está más grande que mi cara. Dóblala, dóblala, hermana. Miren, se dobla. What the fuck? Me debes una coca. Ay, sí. Y esta cosa mi papá me la copió. Porque yo me compré una. Porque cuando yo como, veo el celular. Mi serie. Entonces acá mi papá pone su celular para ver su serie también. Porque mi papá también es muy caráctico de la serie. También ellos tienen fotos de agua. No sé por qué les gusta tomar agua. O sea. Pero ahorita nosotros ya tenemos termo para no contaminar. No, y a mí no me gusta el agua. No. Mi termo tomó coca. Después tenemos este espejo. Enorme. De ellos. Y tienen esta foto. Que se la tomaron sin permiso. Y agarraron nuestra cámara instantánea. Y se la toman. Después tienen este modificador. No sé cómo se diga. Y tienen esta mesita para ponerlo. Les faltan más cosas a mis papás. Pero no se ponen las pilas. Esta señora cumple años hoy. Y le da pena salir en el video. Eres penuda. Cállate. Eres penuda. A ver. Mamá muéstranos tu closet. Pues miren me pegó. Diff. Repórtenla. Apenas me estoy cambiando lo de tiempo de calor. Y estoy guardando lo de frío. Ah. Tengo todo aquí amontonado. Pero cada cajón. Cada cajón. A ver. No, no. Vamos a ver estos cajones. Vamos a ver. Mira. No. A ver, a ver. No. Tiene mano acá. No lo chucas wey. Pero bueno. Vemos que mi mamá lo tiene todo desordenado. Nuestro cuarto desordenado y el de ella no. ¿Qué es eso mamá? ¿Qué ejemplo es eso? Y lo que a mí me quedó guardando es que mis papás tiene para sentarse ahí. Porque ya estamos viejitos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya sé dónde estás. Y miren, mi mamá me robó mi delineador. Las dos son bien rateras conmigo. Sí. Van a ver. Mamá, ¿por qué te escondes atrás de Dabli? Nada. Dale. Yo te voy a arreglar. ¿Por qué me agarras las mangas? ¿Qué gusto? Ah. Grábame. 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 Ah. Esta. Se menea, se menea, la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera, la cadera. No veo. Ocupas lentes entonces. Bueno, ahora sí Dabney va a hablar sobre el cuarto de invitados. No, hermana. Corrígete. Corrígete. El cuarto de Mario. No es el cuarto de Mario. No es el cuarto de Mario. Huele a Mario. Sí. De hecho aquí. Pues huele feíto. Oh. Ahí tenemos una cama. Explica, hermana. No explicas nada. Acá tenemos la cama donde duerme mi novio. Antes esta era mi cama en la casa pasada. Aquí tenemos una playera de él que yo le compré. Esta es mi gorra que él usa. Ahí tiene a Robert Pattinson abandonado. Pobrecito. Eso fue Mario que lo puso ahí. Tengo tenis de mi novio. Una impresora. Tenemos nuestros premios de Sociality Awards. A Instagramer Revelación del 2022. Acá JM no es AMG. Acá nuestras placas de los 100 mil. De un millón. Y próximamente... Y ahora vamos por... Más, más, más. Tal día sumamos más. ¿Y qué más? Aquí está la maleta de mi novio. Y aquí... ¡Mugrero! A veces acordábamos chaquetas, pero mis papás ya las fueron a llevar a la otra casa. ¿No ven que yo sí uso chaquetas en tiempo de calor? Aquí es donde se baña mi novio. Aquí está el perfume de mi novio. Yo le regalé este perfume. Me dicen que si le regalas un perfume a tu novio, cuando se acabe, se acabe el amor. Le tendré que comprar 5 mil. No, no. Acá es donde se baña mi novio. Acá mi mamá adornó con un hello y una cámara para ver a Mario todo lo que hace. ¿Cómo que hay una cámara donde ve todo lo que hace Mario? Me pueden pasar los clips. Aquí, pues, está nuestra sillita. Diles que nos vayan a seguir a Twitch. Vayan a seguirnos a Twitch. Aquí les dejamos el link en la descripción. Estamos con Odalis and Taphne. Tenemos un Nintendo también. Y las dos compus. Ya somos nicheras. Y bueno, chavos. Para no hacer este video tan largo, esta va a ser la parte 1 del house tour. En el siguiente video que toca, no sé cuándo toca el video. Es la parte 2, ¿ok? Recuerden que subimos videos martes, viernes, sábado y domingo. La parte 2 va a estar el puerto de mi hermana, la cocina, la sala. Todo eso va a estar. Entonces estén súper atentos. Recuerden que los amamos mucho. Y que, a ver, si nos podemos ver en la fiesta de los 20 millones. Tienen que comprar el boleto ya porque ya se están acabando, ¿ok? Aquí les dejamos el link para que compren el boleto. Se meten al link. Les va a pedir unos datos como qué tipo de boleto quieren. Su WhatsApp. Y luego cuando ya envíen ese formulario, les van a mandar WhatsApp para que paguen por el boleto y vayan por el boleto físicamente. Entonces ahí los esperamos, ¿eh? Porque vamos a grabar y queremos que aparezcan en el video de YouTube de la fiesta. Así es. Así es. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Si necesitan, viéndose como DaphneJM. OdalisJM. Juntas Odalis en Daphne. Y hermanas JM en cualquier red social. ¡Y los amamos mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!